La pregunta del millón, Cris, te estoy viendo ahí, y la pregunta del millón que se hace todo el mundo, y necesito que seas sólido a la hora de responder y sincero como sé que sos. ¿Tenés ganas de volver a esa casa? Sí, sí, mucha daña para hacer desastre, porque con todo lo que he visto, yo cuando me fui, me fui por un tema mío, un tema que cuando entré no lo dejé resuelto, y bueno, no tuve los cojones suficientes para aguantármela, y aparte, más allá de que estaba haciendo bien las cosas, estaba confundido también por temas de sentimiento, soy medio sentimental en eso, pero con todo lo que vi ahora adentro, le juego hasta las flores que planté. Ahora, ¿cuándo te hizo creer la cabeza? ¿En qué momento te diste cuenta que te tenías que ir? Porque te fue, pagaste varias veces, pero después dijiste que no, pero un momento, ¿qué fue ese final de hechizo diciendo que esta persona no tiene que darse en la casa? ¿Cuándo fue? No, lo de hechizo no fue el desencadenante, sí fue un pequeño empujón, porque la verdad que no está bueno que te juzguen sin conocerte, ¿viste? Pero bueno, acá es lo que más se hace. Lo que más me mató fue lo de Luz, porque si bien yo sé que, y lo dije un montón de veces, que yo no tengo amigos ahí adentro, no tengo nada, son conocidos y chicos, estamos jugando como cualquier cosa, ¿no? Por eso dije, la idea de esto no es lastimar a nadie. Pero bueno, yo esa noche que, si bien me dolió lo de hechizo, es como que necesité el abrazo de Luz que siempre, no sé, tratábamos de contenernos, y sentí que me dolió totalmente a la espalda. Y fue el detonante que dije, no, pará, pará, porque ya me estaba haciendo mal a mí, ¿viste? Pero, ¿vos no ves, Jorge? Creo que vos también y todo el mundo lo... Yo no sé si hasta el turno, a ver, ¿cuál es mi opinión personal? Y esto no lo hablé con nadie, ¿eh? Opinión mía. Yo no sé si hoy a esta altura del juego que entre alguien nuevo. No sé si aporta algo, no sé si van a aportar algo mejor a alguien que ya entró en la casa y que ya estuvo en la casa. Sea Cristian, o sea Emiliano, o sea Chizo, o sea quien sea. Pero creo que le va a dar otro color al juego. Pero es la gente la que va a decidir. La gente va a decidir si entró, ¿no? Por eso digo, Cristian, creo que estamos todos muy como locos con el tema de las redes sociales. Hay otra gente que no tiene redes sociales, y Cristian no sabe, que son la mayoría silenciosas, que tal vez no crean en la estrategia de Cristian. Y nos llevemos una sorpresa si se abren o no los teléfonos. Pero no está mal, a mí no me gusta. Y de última, es un programa de televisión, es un show televisivo, es un juego televisivo, y lo que intentamos es entretener a la gente. Igualmente, Cristian, entretener a la gente, esto está claro. Jorge, no sé si vos coincidís, pero creo que la revolución que puede llegar a producir Cristian, cuando entre, va a ser terrible entre los participantes que están adentro. Ojo, Cristian, que tampoco te vas a encontrar con unos corderitos, sos consciente de eso, ¿no? No, ya lo sé, ya lo sé, pero ahí adentro te juega mucho lo que es la psicología, ¿viste? Claro. Sí, si bien, como dice Marcela, entro con una ventaja terrible, entro con una ventaja terrible con la información mía y con la cabeza de ellos. Sí, pero Jorge, quiero saber una cosa. Cristian entra. Tiene ventaja, digamos, en cuanto a información. Pero, ¿qué condicionamiento tendría, digamos, adentro de su juego? Es el mismo condicionamiento de todos los que entran, no puede pasar información. Obviamente que la puede usar nadie, pero no puede hablar con nadie. De todas maneras, creo que en el caso de Cristian, ya la casa rechazada es el juego de Cristian. El juego de Cristian, al final, ya se lo habían sacado todas las fotos. Seguramente Cristian va a cambiar de estrategia. Va a jugar de otra manera, no sé si va a seguir igual o no. Lo que digo es que la información que tiene Cristian, que le puede pasar lo de adentro, es la misma que tienen ellos, con... La diferencia es que él tuvo contacto con el exterior, nada más. Pero no sé cuál es, qué cosa vos, Cristian, le puede pasar a ellos. Mirá, Jorge, yo esta semana no tuve... No juego para quedarme, pero esta semana no me iban a nominar si me quedaba. Y mirámos qué caso... Y la fulminante iba a estar sí o sí para Loreley. O sea que se iban a querer matar, porque por lo que estuve viendo y escuchando, iban a ir Loreley, Pepa y Emanuel. O sea que se iban a encontrar con otro mundo que tampoco conocían. Y vos sabés Cristian, vos sabés Cristian, estoy tratando de hacer memoria ahora. La vez que te nominaste, la mayoría de las veces recogías pocos votos y no entran en la plata. Sí, pero yo estaba en busca de una carta, viste. Yo dije, si este martes no saco la carta, voy a nominar igual porque... Para desconcertar porque ya era muy... Estaba siendo también monótono, siempre obvio. Claro. Pero igual se hacía fuerte también, porque mientras tengas el apoyo de la fuera... Por eso yo digo, cuando hablaban de estrategias y el juego de adentro, pero... Si lo que va es de la fuera, está bien. ¿Y dónde te das cuenta del apoyo de la fuera? En los gritos. Pero en los gritos, ¿cuándo escuchaste, digamos, el primer apoyo fuerte? Era un apoyo que me torturó la vida, que dije... Es más, lo puse en el Twitter y se lo puse. Si hubo que ir a hablar con el hermano, a mí me gustan mucho los chicos, viste. Y un nenito me gritó, vamos Cris. Y me puso, aparte de adentro, que le puso el sentido y me mató. Y después hubo un muchacho, pasaban como caravana, viste, tomando cocina. Y me dice, loco, ¿no? Y el país te apoya, que no sé cuánto. Y son cosas fuertes, que si es verdad o no es verdad, no lo sé de adentro. Pero son cosas fuertes que te movilizan. Y adentro te aferrás. Claro. Y aparte, una vez lo escuché a Emiliano, que por eso yo hablé de los ojos, la boca y todo, de la casa. Lo habrán visto, espiando para atrás de la puerta y mirándolo por los espejos, que estaban en meta charla, que estaban todos medio borrachitos. Y que le decía a Pamela, no, pero quédate tranquilo, que son todos los amigos de él. O sea, no daba para decir nada, porque está bien, guardate las palabras y después te muestro. Pero la gente te aferraste, vos. Claro, la gente pasaba todos los días. Era todos los días, en todos los horarios. Me venía, Ale, que era medio botón, venía, chiquito, gritaron tal cosa. ¿Y qué pasó? No, y tal persona ponía la cara así, pero se puso mal, sí, bueno, listo, ya está. No, cumplido, porque era lo que quería. El lunes, la cantidad de gente que hubo que te gritaba que no saliera. Después, ¿cuánto saliste? Pero, fue muchísima. Y de los seis que salieron, más allá vos que estás ahí, que lo viviste. El lunes, el lunes, que ayer cuando entraron todos los chicos, como era el cabrón y todo. Perdón, yo tengo un compacto, Jorge, no sé si lo querés compartir. Pero un compacto justamente de Cristian, cuando deja la casa y, digamos, el afuera, la resonancia que genera esta ida. A veces está piola escucharlo, porque a lo mejor refleja un poco lo que está contando Cristian. Vamos a verlo, ¿tensanita? Juanpi, dale, pongámoslo. Sí, evidentemente sacamos lo más fuerte del público, lo más querido por el público. ¿Estás, entiendo? ¿A mí? Me quedó un tonto. Mira. ¡Felica, que llora! ¡Felica, que llora! ¡Felica, que llora! ¡Felica, que llora! Tu novio te dejó por pu**a. ¡Felica, que llora! ¡Felica, que llora! Cristian, quédate a ver si te acojo. ¡Felica, que llora! ¡Felica, que llora! La casa está loca. ¿Ese acaso todo puede pasar? Esa es la casa, todo puede pasar. Sí, yo tengo un montón en la casa ahora. Por eso te digo, ahorita es como que se arrapa. Está asimilada a otras cosas. Mira, no tenía un peso importante. Es importante durante la semana, durante las nominaciones... Sí, Weber. De acuerdo. alucía por la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?